El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Bienvenidos a nuestro programa. Gracias por su compañía. Durante esta semana estuvimos hablando de distintos temas, todos alrededor del trastorno del espectro autista. A propósito de su Día Internacional que se conmemora el próximo domingo 2 de abril. Vamos a cerrar la semana con una historia de vida que nos demuestra cómo cualquiera de nosotros puede ser mucho más que sus obstáculos. Superar los obstáculos de una condición especial como el autismo no es fácil, pero esta experiencia demuestra que se puede lograr. Me hablaron sobre que yo tenía síndrome de Aspenguer. La verdad no reaccioné así como uno cree que es así todo loco, no. Yo de una vez me puse a investigar qué era el síndrome y me di cuenta de una vez que yo tenía esas ciertas actitudes. De que no hablaba mucho, que a veces alguna actividad física me costaba mucho trabajo hacerlas. Y que era muy imaginativo. Yo nunca considero que la gente sea igual, todos somos diferentes, la verdad. Cada uno tenemos nuestras ventajas como desventajas. Bueno, yo soy muy callado, la verdad. Tú no me puedes ponerme a hablar sobre un tema o hablar con la gente en un espacio público del todo. Yo hablo del todo bien. Yo hablo cuando se me lo pide o cuando sea el momento, cuando es necesario. Pero de eso escucho a la gente. Tengo algunas dificultades motrices. Simplemente que la gente te puede mirar muy raro. Eso es la única cosa que uno puede ver. Porque a veces la gente no entiende por qué uno no habla o por qué siempre está uno callado. O que está mirando a veces en las nubes. Y esa diferencia nos hace fuerte. Eso es lo que yo aprendí. Yo no me acuerdo muy bien porque tengo ciertas cosas que no recuerdo en absoluto. Pero siempre me acuerdo que mi mamá siempre trataba de ayudarme. Más que todo, ella me ayudó mucho en la parte de comunicarme socialmente. Que ella a veces se pintaba la nariz para que yo la viera de niño. Para que me prestara atención. Mi papá también ha sido un apoyo impresionante. Independiente de ella irme solo en las calles. Y el aprender rutas para ella irme yo solo al transporte y eso. Porque uno no puede estar siempre con los padres. La verdad nunca he tenido novia. O sea, yo estoy seguro que tuve alguna que otra traiga maluca pero nunca me interesó. No, la verdad primero quiero terminar todo esto para ya después mirar si me puedo conseguir una familia. O una mujer que para mí sea una mujer que me acepte tal como soy. Y que me ayude en los momentos que me da unas crisis. Porque yo admito que siendo Asperger necesito a alguien que sea al lado mío que me entienda. Una cosa que estoy seguro es que nunca voy a estar solo. Porque uno si quiere estar solo está uno en el tibet. Pero si uno aquí siempre va a tener una persona apoyándolo. Bien, con esta inspiradora historia nos despedimos por esta semana. Ustedes descansen, nos vemos el próximo lunes con otros temas aquí en Vida Cooperativa.